Y vamos con lo anunciado porque ya está aquí con nosotros el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, para precisamente conversar con él de los últimos temas polémicos, además que han envuelto su nombre y su desempeño en estos primeros días en el cargo como alcalde de Trujillo. Bienvenido alcalde, gracias por estar con nosotros aquí en Edición Matinal. Señorita Cintia, muy buenos días y gracias por la entrevista. Bueno, lo primero que queríamos abordar con usted es lo que ha venido siendo criticado, que ha causado polémica en las últimas 24 horas este anuncio que ha dado de desactivar la unidad de serenazgo. ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Qué lleva usted estos motivos? Hablando además que Trujillo tiene uno de los más índices altos de criminalidad. Porque hay muchas denuncias que el cuerpo de serenazgo viene ya cometiendo varios errores, no solamente ayer agredieron en plena plaza de armas a un ambulante, sino también vienen participando, no todos por supuesto, pero creo que un gran porcentaje de coimas a los ambulantes se han prestado para jugar en pared con el sindicato y el sindicato de seguridad ciudadana ha trabajado en pared con el exalcalde José Ruiz de Alianza para el Progreso, que no ha hecho entrega de cargo. La seguridad ciudadana no se ve en Trujillo, justamente porque los serenos no han cumplido un rol como tal, se creó en la época de César Acuña Peralta para darle trabajo a sus militantes. Y ese es el gran problema que ahora estamos nosotros recibiendo. Una municipalidad que no ha recibido entrega de cargo, una municipalidad quebrada y de, por ejemplo, de 10 serenos, un ejemplo, el ciudadano trujiano paga, pero solamente para tres, el resto lo subvenciona la municipalidad. Los ciudadanos no perciben seguridad, sino inseguridad, no solamente de los serenos, sino también de la policía. Por eso que estoy pidiendo el cambio del general Ríos Tiravanti, que hasta ahora él se ha hecho el sordo cuando se llevaban los carros por las grúas delincuenciales. Los policías siguen coimeando. Los antros de prostitución ilegal a vista y paciencia de todo el mundo. Entonces no es cerrar, es reformular, reorganizar la unidad. Cerrar porque yo no puedo mantener una gerencia de seguridad ciudadana. Primero, cuando no están cumpliendo su función, encontramos serenos tomando licor en otras áreas. Y aparte, económicamente... No se va a notar absolutamente nada el cambio, por lo tanto... ¿Cómo no se va a notar si ya no se van a ver serenazgo en las calles? Es decir, no funcionaban para nada, porque entiendo que se haya detectado el tema del cubro de cupos, que sí salió además en Trujillo, que se había detectado además el tema de la corrupción. Pero de los, imaginemos, un número de 100 serenos, al menos habrán 20 que sí habrían estado trabajando bien. ¿Cómo van a ser? ¿Qué mensaje a los ciudadanos que dicen van a cerrarlo y qué va a ser estos días de nosotros? Es una prueba importante que la policía debe hacerse cargo de seguridad ciudadana. Yo soy el único alcalde del Perú que está solicitando trabajar de la mano, no con el general de la policía, que tiene muchos actos sospechosos de su actitud como general. Ya lo he denunciado ante el señor Otárola, de la PCM. Pero estoy solicitando trabajar de la mano con el general del ejército. Yo quiero que el ejército me acompañe en este tema de seguridad ciudadana. Pero el ejército no está preparado. Está muy preparado. Para trabajar en temas, ya lo han dicho incluso los expertos, porque tienen otra preparación en el orden, en el tema del control social, es la policía nacional. Eso es lo que nos han tratado de vender. ¿Por qué, señorita Cintia? ¿Por qué? Porque la policía se hace cargo, entre comillas, de la seguridad, pero negocia con las grúas, negocia con las bandas. ¿Todos dicen que todos son así? La gran mayoría, porque cuando la cabeza está podrida, también los policías de tránsito me dicen, alcalde, a mí me obligan a coimear. Usted sabe de la gran bolsa. Eso no ocurriría con el ejército, que son más patriotas. Y ahora, ¿por qué no entra el ejército? Para que la policía siga haciendo lo que hasta ahora viene cometiendo. No se olviden que altos mandos generales pagaron a Pedro Castillo para descender. No, claro, y eso ha sido todo un escándalo. Entonces, ¿qué más pruebas? ¿Pero quién denuncia usted directamente de la Policía Nacional, que es la cabeza de todas las coimas que nos están dando? Tengo ahí un audio donde desde Lima, del Ministerio de Interior, y se lo he enviado al congresista Burgos y al señor Héctor Acuña, al hermano César Acuña Peralda, que han tenido reuniones con el primer ministro, Otárola, donde el audio dice, claro, desde Lima sí sabemos de las atrocidades que está cometiendo la policía y de la gran mafia que ha ocurrido de las grúas. ¿Y quién está en esa mafia? Ahí estarían al tomando de la policía. ¿Quién? ¿Sabe los nombres? Mire, hay que preguntarle al general, porque si le digo ahorita, el general es el culpable, mañana me cae una acta de difamación. Ahora, ¿cómo es posible que metan a la policía en un terreno eriáceo para sacar a unos propietarios y darle la razón a otros propietarios, que son el Golf y Country Club? Y el 31 de diciembre, tomando whisky etiqueta azul, el presidente del Golf y Country Club con el general Ríos Tiravanti. Eso no es tráfico de influencias. Oye, la policía está mal vista por donde quiera. No, claro, pero no hay que generalizar también, porque como lo decimos, hay buenos agentes de la policía que sí luchan por seguir limpiando su institución. Lo que usted nos dice es que le preocupa precisamente que haya tanta corrupción. Pero me preocupa también, si soy ciudadana, vivo en Trujillo y de pronto, escúchame, alcalde, no, cerramos serenazgo porque la corrupción se ha apoderado por completo de esta gerencia de seguridad ciudadana. ¿Cuántos días va a estar sin esa unidad de serenazgo, sin esta gerencia de seguridad ciudadana? Hasta ahorita, en la región de La Libertad, van nueve muertos en doce días. O sea, este general está recontrajalado. Pero para mí, tiene buen padrino arriba. Ahora, este serenazgo, este cuerpo de serenazgo, nunca ha chapado un choro, nunca ha recogido un papel del piso, no es un educador cívico, nada. La población y se esconden. No, pero también hablemos de usted como su gestión, ¿no? Y ha detectado todo eso usted como alcalde. Aparte, hay que recordar que el señor Fernández, usted ha sido alcalde también de Moche, ¿no? Recordado por estos, además, huacos que se colocaron, los llamados huacos eróticos. La fertilidad de la abundancia. Exacto, ¿no? Sí lo recordamos muchísimo. Pero su gestión, su sugestión, la que va a iniciar ahora en Trujillo, ¿qué le dice a su ciudadano que de pronto escuche el titular? Sí. Que dice, voy a cerrar la unidad de serenazgo. ¿Cuántos días va a estar así su ciudad? ¿De qué manera usted piensa recomponer, reestructurar esta unidad de serenazgo? Primero, el cierre lo tienen que aprobar los regidores en la próxima sesión de consejo. ¿Ya? Porque si fuera solamente de mi unilateral, yo lo cierro ahorita mismo, porque la población está pagando mensualmente por un servicio que no lo ve. Se siente inseguro. ¿Qué plantea ante ello? Yo planteo que salga el ejército en Trujillo. No le veo otra opción. No va a tener serenazgo si se aprueba esto en el consejo municipal, donde hay regidores que además han venido manifestando su propuesta. Si se aprueba esto, Trujillo se queda sin serenazgo. Exactamente. Y yo, si vuelvo a reactivar serenazgo... Y no tiene temor de que la delincuencia siga aumentando en Trujillo. La delincuencia aumenta porque la policía se dedica a ver si ese carro se le pasó un día... Pero si es consciente como autoridad municipal que es un trabajo articulado, no solo de la policía, de los vecinos, del municipio, para controlar la delincuencia, la criminalidad, la seguridad, tiene que haber un trabajo articulado. Los vecinos han aplaudido en casi su totalidad, porque han dicho, por fin, estos señores que paran con su celular, con botellas de licor dentro de la camioneta. Entonces, yo le quiero un resultado, no quiero cambiar moco por baba. Por eso yo quiero, si el ciudadano trujillano va a pagar un sol o 23.50 céntimos que paga mensual por esto, por un servicio que no lo recibe, entonces yo prefiero trabajar de la mano con el ejército. Y no teme que luego se registren incidentes de acciones de control demasiado agresivas en sus calles que luego sean denunciadas. Porque los expertos, ha hablado usted con expertos en seguridad ciudadana, del tema del manejo, ¿por qué cree que de inmediato solo se aplica al ejército en apoyo de la Policía Nacional en situaciones de emergencia, pero en apoyo la Policía Nacional sigue teniendo el tema del control social? ¿Por qué cree que es eso? Los expertos son expertos en su libro, en su cuadernito, porque son ONGs que lo único que obstaculiza... No, estamos hablando de expertos, de exministros del interior. ¿Y qué han hecho los exministros del interior? Porque están con los días... O sea, considera que no saben. No saben. ¿Quién lo asesora usted en este aspecto? Yo mismo con la práctica, yo en Moche, los serenos... Usted, empírico. ¿Y usted cree que necesito un exministro fracasado? Dígame, ¿un solo ministro que haya sido exitoso en la seguridad ciudadana? Lo que temo yo como ciudadana al escuchar que de pronto usted diga solo quiero al ejército en las calles para acabar con la criminalidad, que puede ser su teoría y que puede tener sus asesores, lo que temo es que luego hayan registros de actos, de repente disparos que se puedan generar y actos que puedan causar además daño a los ciudadanos. Yo me responsabilizo, por eso le he pedido a las dos embajadoras de la señora presidenta Dina Boluarte, la ministra de la producción y la agricultura, que han ido a Trujillo hace semana y media, les he dicho que sea Trujillo un modelo a seguir con el ejército en las calles. ¿Y eso está seguro usted que piden sus ciudadanos? Porque podemos colocar un video, Brenda, en el cual vemos a un ciudadano acercándose a usted. A ver, ¿lo compartimos en pantallas? Bueno, ese es el otro video, pero también compartimos este. Ellos son del sindicato. Exacto. Sindicato que cobran sueldos en trabajar y reciben 10 soles de cada... Por eso no les permitieron el ingreso. Porque no estaban invitados, señorita. Estaba reunido yo, ¿con quién? Con unas áreas de la municipalidad y llegaron ellos de manera abrupta. Y por eso no... Ese es seguridad ciudadana. Y este sí, a ver, para escucharlo. El señor de lentes... ¿Vamos a escucharlo primero? Tranquilo, déjeme, tranquilo. Tranquilo, déjeme, déjeme. Déjeme, espere. Quiero respirar. Déjeme, espere, espere. Señor, déjeme, espere. Tranquilo. Adentro, no hay plata. Déjeme trabajar. Déjeme trabajar. No hay plata. caramba, pero ya le estoy explicando ya, ya, pero no me... ¿Qué pasó? ¿Por qué responderle al ciudadano con ajos y cebollas? ¿Por qué? El señor me viene desde la puerta de la alcaldía porque estamos entregando 100 contenedores gracias al grupo Agerza una empresa trujillana 100 contenedores que no le ha costado ningún solo sol en los 21 años de APP nunca compraron un contenedor de basura paciencia, yo le digo al señor señor, tengo 4 días en gestión ya me dijo de las pistas yo soy una autoridad que sé cuál es la problemática de todo Trujillo si no, no me hubiese presentado como alcalde el señor me dice si, pero... señorita Cintia ese video se ve la última parte el señor me venía desde un inicio y yo no tengo guardaespaldas no tengo, o sea... pero no me aculpa en ese momento no, porque... debió guardar la compostura usted es una autoridad municipal señorita Cintia yo guardo la compostura con la persona que me entiende por lo menos a la tercera vez el señor seguía diciéndome pistas para Santa Rosa pistas para Santa Rosa o sea, señor le digo no hay plata o sea, en 4 días ¿cómo? ¿qué compostura puede haber cuando en 4 días? pero se ve también que hay una señora que se acerca primero y usted también dice déjeme respirar porque la gente se me abrumaba ¿sabe qué? ahí está, mire pidenlo piden en 4 días piden lo que no ha hecho César Acuña Peralta en 21 años pero hay que tener empatía para explicarle pero yo les he explicado se lanzó a la alcaldía y ya tiene experiencia pero está bien pero igual a la gente hay que educarla no hay que aguantarla tampoco a la gente hay que educarla en ese momento no hay que aguantarla que le genera molestia el pedido del vecino cuando la gente no sabe respetar también hay que decirle y el señor le estaba haciendo una pregunta le quiero hacer un pedido yo le hago la misma pregunta a usted, señorita Cintia señorita Cintia usted es soltera está casada no, soltera ¿en qué trabaja? ¿qué hace? y usted me va a decir oye, por favor usted me está acusando claro, pero no lo insulto no lo insulto usted me ha insultado oiga, el señor ya me está ajo déjeme trabajar cuatro días si quiere que le resuelva o sea, el señor de repente tiene una ansiedad pero bueno eso no puede no puede repetirse no eso la gente tiene que aprender de que se dejó avasallar 21 años por César Acuña Peralta y su plata que nos ha tenido una ciudad destrozada hay pistas que no tienen ya una semana de la anterior gestión y están destrozadas y César Acuña Peralta avaló al exalcalde José Ruiz para que sea candidato no, claro pero me está ya cambiando de tema respecto a la escucha vecinal pero ya yo no soy política ni alcaldesa ni pretendo serlo pero sería una buena comunicadora en la alcaldía soy comunicadora en la alcaldía también el perfil que debe tener una autoridad al menos municipal es tener la capacidad de escucha al vecino ¿qué pasó ahí? ¿qué? ¿qué? me preguntan diez veces ese señor me pregunta diez veces lo mismo ¿qué era que le diga? ya lo escuché ya entendí su pedido se va a su vehículo yo le dije yo voy ¿por qué el insulto? porque no, no, no ya venían diez veces lo mismo que le decía desde la puerta de la alcaldía diez veces pero y en ese momento yo tenía que en ese momento en ese momento yo tenía que repartir cien contenedores de basura que ya los había repartido no lo estamos repartiendo tranquilo lo estoy repartiendo ahí está el señor además el señor mayor la señora también se ve que usted le hizo por supuesto es que la gente tiene que saber en ese momento yo le dije solamente vamos a repartir los contenedores de basura no, no, no usted hace media culpa de que se no es que las cosas tienen que decir tenemos que dejarnos de hipocresía no tiene que ser usted natural yo prefiero una persona que me diga mira no hay plata a decirte te lo voy a hacer si ellos quieren así bueno tienen otras otras maneras de pensar y actuar pero no voy a permitir hay formas de decir las cosas que usted es una autoridad municipal ah por ser una autoridad el vecino quiere conversar con usted pero no en este ya le había explicado señorita el vecino quiere ser escuchado ah cien veces lo mismo entonces me dedico a responderle y no entrego ningún contenedor usted cree de esos cien cuántos me ayudaron a repartir los contenedores de basura para eso tiene que tener su equipo si señorita pero esos contenedores que el señor de la empresa Gersa nos dona el consejo municipal de APP la minoría comienza a decir que eso es una prudosa donación para terminar alcalde lo que nos ha dicho redondear ya la idea también respecto a serenazgo usted si aprueban esto en el consejo no tiene ningún problema eso es más importante de la alegración del señor también también no acá la gente hay que tomar acción no podemos permitir que en una región azotada por la delincuencia por la mafia por el tráfico de terrenos sigamos teniendo al mismo general y ojalá no no en el tema de cambio de autoridades y si ha detectado apóyeme usted señorita tienen que hacerlo tienen que hacerlo cambien al general Ríos Tiravanti que la población lo repudia ahora lo otro cómo va su tema de la denuncia en la fiscalía por utilizar los colores blanco y rojo que simbolizaban para muchos la banda presidencial mire cuando me pregunta cómo quiere ser la banda de la alcaldía ¿por qué lo utilizó? porque todos los alcaldes utilizan una banda ¿y por qué utilizó una? ahí está la imagen ahí la tiene parecía la banda presidencial pero mire esa misma banda yo la utilicé en moche el mismo color porque me gusta el color rojo y blanco si usted va a mi consultorio soy ginecólogo mis colores favoritos son el rojo el blanco y el azul marino entonces yo utilicé ¿creía usted ya presidente o no? no señorita ¿lo hizo por qué entonces? porque me gusta ese color a mí no me dijeron a mí no me dijeron tienes que utilizar este color pero más relevante que eso está que los 100 contenedores que están llegando hoy día a Trujillo gracias a una empresa privada que está donando ¿con cuánto tiempo ya la había preparado? a mí me preguntaron ¿cómo quiere ser la banda? me gusta una banda que sea de este color este color y ya que si me hubiese dicho un experto porque no tenemos plata para pagar expertos ahora qué raro ¿no? que venga un experto de Lima a denunciarme que hasta eso hemos llegado en el Perú a que un señor abogado para mí que está dirigido por plata como cancha a que me denuncie ¿usted daría su tiempo para denunciarme? dígame señorita Cintia no primero quisiera ver su gestión para ver cómo hace para frenar el tema de la inseguridad para finalizar la entrevista pero quiero sacar a los delincuentes que su mensaje ¿cuál es su mensaje a los ciudadanos de Trujillo respecto a la inseguridad? a la inseguridad espero que el premiero Tarola cambie al general de inmediato para nosotros tomar acciones porque soy presidente de la del coprosec y nunca se me preguntó si ese general que es el continuismo de la anterior gestión debería continuar así que yo pido eso y por favor que sea Trujillo el plan piloto para trabajar de la mano con el ejército ¿por qué no quieren meter al ejército? porque rompería las mafias de la policía hay pocos policías buenos como lo he dicho pocos señorita Cintia pero eso es lo que yo quiero porque a mí no me gustan los protocolos que vamos aquí vamos por allá que a ver fotito con el presidente del club del golf no señor aquí tenemos que trabajar porque tenemos una ciudad insegura nueve muertes en doce días y eso es una lástima y sobre esas muertes pesa de todos los alcaldes que hasta ahora callan tan omisos ante este general y la mayoría son alcaldes apepistas gracias señor ah ojo y César Acuña Peralta también avala este general cuidado bien gracias por estar con nosotros por hablar sobre el consejito ya sabe la empatía siempre con el ciudadano porque es necesario escuchar precisamente a las personas que le dieron su voto vamos ahora de inmediato